Y las autoridades identificaron a dos de las víctimas de Argelia, Cauca. Según las primeras versiones, los cadáveres presentaban tiros de gracia y algunos signos de tortura. El Instituto de Medicina Legal continúa realizando las pruebas técnicas para identificar a las siete personas asesinadas en la madrugada de ayer en Argelia, Cauca. Hasta el momento han sido identificados los cadáveres de Jefferson Leandro Sánchez, quien había abandonado la zona veredal de las FARC en Nariño. Esta persona se había apartado del grupo de descombatientes de las FARC en proceso de reinserción y había formado otro grupo armado alzado en armas. También fue identificado el cuerpo de Eber Gómez Zamboní, conocido como El Crespo, quien pertenecía a las FARC y se había formado como escolta al amparo del proceso de paz. Los otros cinco cuerpos continúan aún sin identificar. Las comunidades de aquí, aledañas a los sitios donde fueron encontrados estos cuerpos sin vida, pues están de verdad muy consternados. Y todos en el municipio de Argelia estamos consternados con este hecho muy lamentable y que precisamente los hayan traído de otro lugar ya muertos a dejarlos en este sitio. Y mientras el ejército maneja la hipótesis de que fueron integrantes del Frente José María Becerra del ELN los que cometieron esta masacre, este grupo armado emitió hoy un comunicado en el que asegura que no fueron los responsables del múltiple crimen, al tiempo que dicen que en la zona operan grupos paramilitares que tienen amenazados a los pobladores de esta región. Y a propósito de esta noticia, mucha atención que el ejército acaba de confirmar que ya identificó a otros cinco cuerpos. Queda un cadáver sin identificar. ¡Gracias!